¡Hola temáticos! Espero se encuentren muy, pero muy, pero muy bien. Pónganse cómodos y disfrútenlo. A veces la afición a series animadas nos lleva a hacer cosas realmente asombrosas, desde tatuajes hasta decorar nuestra casa como la de un dibujo animado. Incluso hay personas que han logrado recrear los autos de sus series favoritas, lo cual les hace tener un estilo único en la carretera. Por eso hoy te presento 5 carros de caricaturas hechos en la vida real. Esto es... Top Más. Carro de Homero Simpson La familia que se ganó el reconocimiento mundial debido a su originalidad en diseño y chistes, compila a un gran número de fans alrededor del mundo, los cuales por supuesto han querido saber mucho más de lo que se muestra en la serie, como por ejemplo, ¿qué marca es el auto que conduce Homero Simpson? Por fin después de 28 años al aire, el dato fue revelado en el capítulo Puerco y Burns, donde se dice que el auto es un Playmout de 1986, modelo que coincide con el Playmout Reliant, un auto famoso en los 80s por ser económico y bastante espacioso. Por si te lo preguntas, estos autos no se fabrican ya desde hace 20 años. ¿Pero ya conoces un dato más? La máquina del misterio. Tal vez no eres de la generación que creció con Scooby-Doo, pero gracias a los remakes que se han hecho de la serie, puede que conozcas a la máquina del misterio, la furgoneta en la que se transportan los jóvenes cazadores de misterios alrededor del mundo. El vehículo bastante popular durante décadas fue recreado de manera minuciosa por un fan de la serie. A partir de una Ford Ecoline Van de 1972, el fan se inspiró para empezar a trabajar. La parte de afuera la pintó de los típicos colores acompañados del logo de la máquina del misterio. En el interior modificó la tapicería para hacerla acorde al diseño y en la parte trasera la decoración fue impecable. Ahora solamente le faltan un par de misterios por resolver, ¿no crees? Camioneta de Pixar La camioneta de Pixar Planet que vimos por primera vez en Toy Story y que desde ese entonces no ha dejado de aparecer en películas de Pixar, se ha ganado también su propio grupo de fans. Y son esas personas que con tiempo y dinero suficiente han modificado camionetas Toyota para replicar este vehículo. Así como lo escuchaste, no hay una, sino decenas de réplicas de la camioneta de Pixar Planet alrededor del mundo. Algunas son exclusivamente llevadas a convenciones o eventos de Disney. Otras son vistas cotidianamente en la carretera. Así que no te sorprendas si alguna vez te encuentras con el cameo de este carro, pero en la vida real. El Homero Móvil Si eres fan de los Simpsons, sabrás que en una ocasión, Homero creó su propio auto con la ayuda de la compañía de su hermano. El auto diseñado por él mismo fue llamado Homero Móvil. Este tenía bocinas con el sonido de la canción La Cucaracha, un enorme alerón en la parte trasera y un compartimiento de burbujas separado del asiento del conductor para evitar el ruido de niños molestos. Por esta y más locuras, el auto fue catalogado como un desastre. Mismo desastre que dos entusiastas de los autos y además fanáticos de la serie decidieron recrear a partir de un BMW E30. Al carro no se le escapa ni un solo detalle. De hecho, la bocina lleva el sonido de la cucaracha y en la parte lateral tiene adicionado un portavasos. Por cierto, el carro compitió en una famosa carrera y quedó de quinto lugar. En el año 2006 se estrenó la película Cars, en la que vimos por primera vez al Rayo McQueen, Mate y al resto de la banda. Aunque hayan pasado más de 10 años, en Galena, Estados Unidos, parece que hubiese sido ayer. La razón es porque este pueblo fue el que inspiró a la creación de Radiador Spring, el pueblo en el que se perdió el Rayo McQueen, así como te mostré en el video de lugares de caricaturas que existen en la vida real. Para atraer turistas a este sitio, se han hecho réplicas de los carros de la película decorando algunos viejos vehículos. Aunque la decoración no sea la mejor en algunos, se entiende cuál es la intención. Responde en los comentarios y te daré un corazón. ¿Qué carro de caricaturas te gustaría ver en una segunda parte? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!